El Especialista Responde Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud, El Especialista Responde. Los invitamos a participar desde ya usando el hashtag El Especialista Responde para poder hacernos llegar sus comentarios y preguntas. Las alergias alimentarias son la respuesta inmunológica que tiene el organismo frente a distintos alergenos presentes en los alimentos. Se manifiestan a nivel respiratorio, cutáneo y gastrointestinal, siendo precisamente esta última la más frecuente en lactantes y niños menores. Conversaremos de este tema con la doctora Marcela Bejárez, ella es gastroenteróloga infantil de Clínica Santa María y vamos ahora a tomar contacto con ella. ¿Cómo está, doctora? Ahora la puedo ver perfectamente, que estábamos hablando previo al programa. Hola, Pascal, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por participar de nuestro programa con este tema que sí o sí es una preocupación para los padres y madres que tienen que enfrentarse a una alergia alimentaria en el caso de sus hijos. Primero que todo, doctora, para ir piano a piano, como se diría, la respuesta ante estos alergenos es variable, es múltiple, implica, ya lo revisamos, distintas respuestas, ya sea cutáneas, respiratorias, pero también gastrointestinales. Exacto. Las alergias alimentarias son una respuesta exagerada del sistema inmune, principalmente en este caso a los alergenos que son los alimentos. Y es un fenómeno reproducible, por lo tanto, frente a la exposición del alergeno, esta es una respuesta que vuelve a ocurrir. Esa es la diferencia con otro tipo de reacciones que no son alérgicas. Ahí vemos justamente en imágenes la vaca. La proteína de la leche de vaca es una de los alimentos que más comúnmente producen alergia en los niños, doctora. Exactamente. En los menores de dos años, una de las alergias más frecuentes es la alergia a la proteína de la leche de vaca y en realidad es la más importante. Obviamente hay otros alergenos, pero en este caso eso es lo más frecuente en menos de dos años. Claro. Y vemos también en imágenes que están saliendo alternativas, ¿no? La leche de burra, van saliendo alternativas justamente para que los padres puedan enfrentar estas alergias. ¿Qué otro tipo de alimentos pueden generar alergias alimentarias en niños? Las alergias más frecuentes descritas es la alergia a la proteína de la leche de vaca y la soya, porque muchas veces hay reacción cruzada con los alergenos. Y los otros alimentos alergénicos también son el huevo, el trigo, los frutos secos, los pescados mariscos y eso básicamente, sí. Eso es lo más común. Lo más común, exacto. Y en todo este tipo de alimento, en toda esta gama, ¿se producen reacciones similares de tipo alérgico? Las alergias alimentarias no tienen síntomas específicos. La verdad es que, como tú bien lo decías, hay síntomas gastrointestinales, respiratorios y de piel. En el caso mío yo veo básicamente las reacciones gastrointestinales. Claro. Y esta en los niños va a depender un poco de la edad del niño, pero en general en los menores de un año se presenta como cólicos, como diarrea, vómitos, mal incremento de peso, eso. Pero en general... ¿Eso en los lactantes? En los lactantes menores. ¿Y en los más grandes? En los niños más grandes puede presentarse como vómitos. Ahora, en los niños más grandes, mucho menos frecuente las alergias y lo que uno ve son intolerancias, que no es lo mismo. Las intolerancias son reacciones no inmunológicas y en general son gatilladas por los azúcares. En este caso son las proteínas las que producen las alergias a los alimentos. Que es distinto. Entonces, ¿las proteínas producen alergias y la intolerancia está relacionada entonces con los azúcares? Y no son reacciones inmunológicas, que esa es la diferencia con las alergias. Perfecto. Doctora, ¿y en base a la alimentación de estos niños, varía demasiado? ¿Varía entre paciente y paciente? ¿Tienen alergias alimentarias en distinta medida, en distinto nivel? A ver, la mayoría de alergias, por lo menos en los menores de dos años, son reacciones leves. No son reacciones severas. ¿Cuáles son reacciones severas? Mal incremento de peso, pacientes que llegan a hospitalizarse, que tienen reacciones de tipo anafiláctico, pacientes que tienen sangrados importantes. Pero la mayoría de los niños tienen manifestaciones leves. Pero, ¿en qué o cómo puede influir en su calidad de vida, en el estilo de vida, tanto de ese niño, como de la mamá, el papá que esté preocupado de la alimentación de él? Efectivamente, a pesar de que las reacciones y, en el fondo, las manifestaciones pueden ser leves, el impacto en la familia y en el paciente son bastante importantes. Porque, en el fondo, el tratamiento de esto son las dietas de restricción. Por lo tanto, y eso es un tema bastante amplio, porque todos y muchos los alimentos están manufacturados con leche y con soya, que es lo que habitualmente se restringe. Claro, eso pasa, pasó un caso cercano de una mamá amiga mía que tenía una serie de alergias alimentarias a su hijo y tener que fijarse en el etiquetado de alimentos que uno en general no lo hace, y que, bueno, debiéramos hacerlo por múltiples razones, no solo para ver las calorías, sino justamente para ver de qué están hechos nuestros alimentos, para revisar, por ejemplo, si son ultraprocesados, etcétera. Pero, en este caso, además, encontrarse la soya en casi todos los alimentos. Exacto, pero eso, en general, la recomendación es evitar el consumo de procesados, porque muchas veces las etiquetas no dicen todo lo que tienen, por lo tanto, uno puede equivocarse. Y el costo del paciente y de la mamá es bastante alto. Entonces, en general, la recomendación es tratar de evitar el consumo de procesados. Eso también genera un trastorno, sobre todo inicial, a la costumbre, al hábito de comprar, que hacemos habitualmente, digamos, en un supermercado. Uno tiene que aprender a elegir distintos alimentos. ¿Qué pasa en el caso de la proteína de la leche? ¿Qué otros elementos pueden reemplazar esta importante proteína? Bueno, en el caso de los pacientes, como les dije, en el fondo, la dieta restricción es el tratamiento. Y, en este caso, es la madre, básicamente, la que se restringe de la leche. Y, en el fondo, el paciente habitualmente no tiene compromiso gastrointestinal, por lo tanto, su aporte nutritivo no se bebe en mado. Es, básicamente, la madre y la familia la que, en el fondo, en este momento, complica, porque es un tema que, además, hay un tema económico detrás, no menor. Claro. Y, cuando se inicia la dieta de restricción en las madres, se aporta calcio a la madre, que es la que debe, en el fondo, ella consumir en forma diaria. Claro, o sea, en este caso, el lactante sigue recibiendo el alimento porque es la leche materna, pero, finalmente, es la madre. En este mismo caso que le comentaba, era de todo. O sea, la carne, la soya, entonces, es una revolución completa a una dieta que hace que el paciente en cuestión no sea, necesariamente, el bebé, sino que la mamá, ¿no? Sí, es la madre, efectivamente. Y eso produce bastantes trastornos, aparte del tema económico, un tema emocional también, porque hay una limitación en relación a la alimentación en la casa y la alimentación fuera de la casa. Claro. Claro, porque cómo voy a estar reemplazando en todo momento, ya cambiar la dieta, incluso ser vegetariano o vegano, significa un esfuerzo adicional al tener que prepararse distintas comidas, etcétera. Pero, en este caso, también implica un esfuerzo mayor de estar transportando, por ejemplo, otra serie de productos para el reemplazo de esta dieta. Es muy sensible, no se puede salir uno de vez en cuando, nada. No, la verdad que la restricción, porque las trazas que contienen los alimentos también influyen. Hay pacientes que son menos sensibles, pero la recomendación es dieta estricta. Claro, eso es lo que lo hace más complicado todavía. Doctora, ¿y cómo, para ser bien específicos, cómo me puedo dar cuenta como mamá que mi hijo está sufriendo una alergia alimentaria? Usted ya mencionaba algunas señales de alerta, se podría llamar, como más que pérdida de peso, usted lo llamó que no ganaba suficiente peso. Mal incremento de peso, sí. Mal incremento de peso. Pero, ¿hay algunas otras alertas que me pueden señalar que mi hijo presenta una alergia alimentaria? El mal incremento de peso no es de los síntomas más frecuentes, no signos, pero sí, en general, el cólico, que igual no hay que confundirlo con el cólico del lactante, que tiene cierta característica. Pero, en general, el cólico, el vómito y la diarrea, las deposiciones con mucosida y sangre, son síntomas que, como les dije, no son específicos, pero que dentro de un contexto clínico, porque, en general, lo importante son los antecedentes familiares. Para que se produzcan las alergias, tiene que haber, en general, un antecedente familiar de atopia y de alergia, y que se suma algunos factores de riesgo que hacen que se produzca la alergia. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo, además de este componente genético, que es tan importante? Primero, la alimentación de la madre durante el embarazo es súper importante porque, en el fondo, le da un imprinting al paciente de su flora intestinal. Se sabe mucho de la flora intestinal. La flora intestinal son los microorganismos que viven en el intestino. Y esta flora intestinal es la que protege, como usa un efecto como de barrera, para evitar el ingreso de antígenos. Y esta alteración de la flora intestinal por una alteración de esta tolerancia inmunológica es la que puede verse alterado. Uno, por la falta de lactancia materna. Por eso la lactancia materna es muy importante para prevenir esto. El uso de antibióticos en los menores de dos años. El parto por cesárea. El paciente que nace por cesárea adquiere la flora intestinal distinta al paciente que nace por vía vaginal. El uso de inhibidores de bombos de protones. Básicamente eso. Y los antecedentes familiares son factores de riesgo para desarrollar la alergia. Perfecto. O sea, ahí hay un montón de datos no menores a tomar en cuenta a la hora de saber si es que mi hijo puede estar presentando alguna alergia alimentaria. Lo comentábamos al principio, pero me gustaría profundizar, doctora, en los alimentos no necesariamente son todos a la vez, no necesariamente son todos en la misma medida. Estos que son los más comunes que ya los mencionábamos también, pescados y mariscos, la proteína de la leche, huevos, frutos secos, que leía que en general es el maní y las nueces. Se concentra en esos dos frutos secos y el gluten también y la soya. Pueden generar esta respuesta inmunológica del organismo. Se generan distintos niveles. Alguien que es alérgico a la proteína de la leche probablemente sea también alérgico a otro tipo de alimento. La mayoría de los pacientes en los menores de los años son alérgicos a la leche y la soya se suspende por reacción cruzada, pero la mayoría de los niños no son alérgicos a los alimentos y en general la mayoría tolera bien los alimentos, estos otros extras. Uno tiene que ir viendo porque en general se van incorporando alimentos de uno por la posibilidad de que exista reacción a estos otros alimentos, pero la mayoría de los pacientes lo tolera. Claro. Doctora, hablábamos también de que esta condición también es un trastorno para la familia en general, complejiza muchísimo las compras y el alimentarse en la casa y fuera de ella. Ustedes en Clínica Santa María, tengo entendido, tienen un centro para las alergias alimentarias y además hay un tratamiento integral. ¿Por qué es tan necesario este tratamiento integral de una condición como la alergia alimentaria? Claro, nosotros en Clínica Santa María tenemos un centro de alergia y básicamente porque esto es una patología que influye y tiene un impacto social, económico y personal importante en los pacientes y en la familia. Por lo tanto, se requiere un equipo multidisciplinario para el manejo integral de esto. Y dentro de eso están los nutricionistas, los nutriólogos, los terapeutas ocupacionales, psicólogos y gastroenterólogos y tenemos todo este equipo en el fondo para brindar un mejor apoyo a estos pacientes. O sea, es todo un cuerpo médico que necesita atender no solo al paciente en cuestión, sino a la familia. Exactamente. ¿Y usted recomendaría que alguien que presenta, por ejemplo, una alergia alimentaria, su hijo tiene esta condición, se enfocara en esto como una reacción más integral, no solo a un especialista en específico? Siempre es importante, en el fondo, si uno tiene la opción de hacerlo, es poder apoyarse con otros especialistas, porque el tema, como te digo, emocional no es menor y muchas mamás terminan bastante complicadas desde el punto de vista psicológico. La nutricionista va a ayudar en términos de poder variar un poco la alimentación y tener algo un poco más agradable. Y las nutriólogas, por supuesto, en los pacientes en los cuales tenemos alteración del crecimiento, nos apoyan mucho en ese sentido. Y además, muchos de estos pacientes tienen trastornos sensoriales. Se vemos cada vez más frecuente. Y en ese caso, muchas veces los fonoaudiólogos y los terapeutas ocupacionales nos ayudan en eso. ¿Trastornos sensoriales de qué tipo, doctora? En el fondo tienen temas con la aceptación de los alimentos. No los toleran, comen poco. Muchas veces se producen trastornos de conducta también enfocados en eso. Entonces, los terapeutas nos ayudan mucho en la evolución de esto, porque a veces no es tan fácil alimentar a estos pacientes. Claro. Doctora, bueno, un tema muy importante el que estamos conversando en El Especialista Responde. Invitamos a todos a que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde, pero ahora vamos a una breve pausa. Antes, les quiero comentar que si le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, puede que usted probablemente pueda tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, Ver Bien, Vivir Mejor. Continuamos en nuestro programa dedicado a la salud. Estamos conversando junto a la gastronteróloga infantil de Clínica Santa María, la doctora Marcela Bejárez. Doctora, estábamos comentando de cómo la alergia alimentaria finalmente influye en toda la familia y hay la necesidad de un tratamiento muchas veces integral para enfrentarse a este tipo de condición. ¿El mercado ha ido evolucionando también, dando opciones más diversas para que las familias puedan enfrentar una alergia alimentaria? Sí, la verdad es que la terapia, como dije, es la dieta de restricción y en el caso de los pacientes que no son alimentados con lactancia materna, existen fórmulas. En el país hay un programa de alimentación complementaria que provee estas fórmulas en forma gratuita en los pacientes FONASA y en los pacientes de ISAPRE y es una opción porque antes no existía. Ahora, la restricción y estos, en el fondo, la indicación son este tipo de fórmulas. Las leches de otros animales, en general, no son recomendadas inicialmente. Leche de cabra, leche de burra. De burra, que lo había mencionado ya también. Sí, en general, son estas leches especiales que son fórmulas extensamente hidrolizadas o aminacídicas, que son las que se usan en los pacientes de los cuales la madre no puede darle lactancia materna. Claro. Y en el caso de otro tipo de alimentos, ¿se han salido más opciones? En el caso del gluten, sabemos que ahora hay muchas más opciones, pero sigue siendo restrictivo en términos económicos también. Sí, sigue siendo restrictivo. Bueno, hay algunas aplicaciones de los celulares, de internet, de los cuales se ve bastante y las mamás también tienen, hay redes sociales en relación a esto. Hay una comunidad. Sí, absolutamente. Y hay alimentos, sí, cada vez han ido saliendo alimentos libres de leche, libres de soya, pero en general la recomendación es ojalá evitar el consumo al máximo de los procesados. Claro. Eso en todo orden de cosas, no solo para las personas que sufren alguna alergia alimentaria. En el caso de la alergia alimentaria infantil, doctora, ¿esto cuánto se prolonga? ¿Alguien que se diagnostica con una alergia alimentaria a la proteína de la leche, por ejemplo, o a la soya, significa que no va a poder consumir esta proteína a lo largo de toda su vida o esto evoluciona? No, esto son reacciones alérgicas de buen pronóstico a mediano y largo plazo. Cuando uno hace el diagnóstico, que en general son pacientes menores de tres meses, el mayor porcentaje de los pacientes uno lo hace en esa fecha, la restricción es hasta el año. La mayoría de los pacientes un porcentaje importante se mejora al año y más del 90% lo hace a los cuatro años, así que es una alergia de buen pronóstico. O sea, en general, ¿todo este tipo de alimentos que hemos mencionado? Sí, exacto, la leche y la soya. En el caso de la leche y la soya, y en el caso de los frutos secos o del gluten, ¿ahí es distinto cómo evoluciona esta condición? La alergia de los frutos secos no está tan estudiada en Chile, es mucho menos frecuente, pero cada vez se ha ido adquiriendo el consumo de esto, por lo tanto ha ido en aumento. Claro. Efectivamente, la alergia a los frutos secos a veces es más difícil de solucionar, pero sí la alergia a la leche de vaca sí tiene en general un pronóstico bueno. Claro, y en el caso de, como lo decíamos, de la proteína de la leche o de la soya, es mucho más común que esté presente en una amplia otra gama de alimentos que se encuentran en el mercado. Doctora, ¿estas alergias alimentarias han ido en aumento a nivel mundial? ¿A qué se debe? ¿Hay alguna causa que lo explique? Sí, ha habido un aumento importante a nivel mundial y básicamente en los países industrializados. La verdad que no hay una claridad, pero mucho está relacionado con lo que mencioné hace un rato en relación al tema de la microbiota intestinal, a la disminución de la lactancia materna, el aumento de las cesáreas, al aumento del uso antibiótico, al aumento de medicamentos como el uso de inhibidores de homoprotones, que son factores que efectivamente alteran esta barrera intestinal. Y acá en Chile, sobre todo, que es preocupante el nivel de cesáreas que se alcanza. Por eso que hay que tener, las mamás tienen que tener conocimiento que la cesárea lectiva, en el fondo, produce una alteración y que, en el fondo, puede impactar la vida del paciente, porque la microbiota intestinal se adquiere principalmente en los primeros dos años de vida con todos estos factores que son sumamente importantes. Y se ha visto que la microbiota intestinal está relacionada no solo con el tema alérgico, sino que con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades inmunológicas. Así que es un fenómeno muy importante de tomar en cuenta. Claro, lo conversábamos en otro capítulo con un ginecólogo, justamente, de que es una opción, es válido en muchos casos, es recomendable, pero también hay que tener claridad cuáles son los contras y por eso también favorecer o apuntar a los partos vaginales. Doctora, le invito a revisar algunas de las preguntas que ya nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. A través de Instagram, Soledad Trincado nos pregunta, mi hija nació con una alergia alimentaria severa y hoy, con 15 años, tiene carraspera permanente porque aparte sufre de reflujo. ¿Qué se puede hacer? ¿Habrá evolucionado esta alergia? Sabemos que le pedimos demasiado, doctora, cuando hay tan pocos antecedentes. A los 15 años, difícil que sea una alergia alimentaria. No debería tener ninguna relación con la alergia en sí. No, es importante que se controle porque ahí el reflujo puede tener otras causas y una de las causas es la alergia, pero es lo menos frecuente a esta edad. Por lo tanto, ahí la recomendación es control con el especialista. Porque reflujo o en el caso de los más chiquititos, ¿esto puede tener que ver con una alergia alimentaria? Sí. ¿Es también una alerta? El reflujo y los vómitos, sí. También puede estar presente como síntoma. Pero ya 15 años, ¿ya usted lo descarta como...? Poco probable, nunca nada 100%, pero es bastante poco probable que a esa edad sea una alergia alimentaria. Hay que, obviamente, investigar otras cosas. Claro. Al tratarse una carraspera, ¿qué especialistas deberíamos derivarla? La carraspera es un signo de reflujo. Entonces, aparte del gastroenterólogo, tendría que haber un especialista en otorrinolaringología, porque también puede ser un fenómeno alérgico. Que tenga que ver con todo el tracto. Exacto. Perfecto. Pasemos a otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales, doctora. Ahora, revisemos lo que nos pregunta Mida Incógnita. ¿Cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia alimentaria? Usted ya lo comentaba en el primer bloque, pero sería importante que reforzáramos esta diferencia, que uno no lo tiene claro, como uno tendría a confundirlo. Claro. La alergia son reacciones inmunológicas reproducibles y producidas básicamente por las proteínas de los alimentos. Y las intolerancias también son reacciones adversas a los alimentos, pero no de origen inmunológico. Perfecto. O sea, ¿tiene más que ver con el origen más que con la sintomatología, etcétera? La sintomatología puede ser parecida, pero básicamente la fisiopatología es la distinta. Perfecto. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes. El destello, el destello de tu alma, mire qué poético, manda esta pregunta. Mis hijos fueron diagnosticados tardíamente y desde hace cinco años estamos recuperando el intestino con todo orgánico. ¿Cuánto tiempo toma en recuperar el nivel óptimo? ¿Se puede recuperar algo cuando ha habido de alguna manera algún daño si es que no se enfrenta a una alergia alimentaria? En general las alergias alimentarias se solucionan, se mejoran. La verdad es que a lo mejor hay otros factores que influyen ahí, pero básicamente no hay estudios que demuestren cuánto tiempo. Pero, por ejemplo, el uso de antibióticos se sabe que puede alterar la flora intestinal alrededor de tres, cuatro meses. Entonces, se supone que a esta altura, cinco años, cuando se han tomado las medidas y se han disminuido los consumos procesados, eso a esta altura debiera estar medianamente solucionado. Pero, doctora, ¿es recomendable consumir todo orgánico? ¿Es algo que contribuye a una dieta presente frente a una alergia alimentaria infantil? No hay estudios en relación tanto a lo orgánico, sí, pero sí al consumo procesado, básicamente, y a los azúcares refinados. Ya. Recordemos, porque yo a veces se me olvida que tengo la suerte de estar con especialistas todos los lunes, entonces uno ya ha adquirido algunos conocimientos de algunos términos. Pero no todas las personas conocen bien a qué nos referimos cuando decimos procesados. ¿Cuáles son los procesados, doctora? Los alimentos manufacturados, en el fondo, ahora es muy frecuente que los niños en los colegios lleven como colación las barritas de cereal, los jugos, en el fondo, cosas que en general vienen manufacturadas. Entonces, en general hay que volver a la alimentación antigua, al huevo, al fruto seco, en el caso que no haya una alergia, y restringir el consumo de azúcar, los jugos, los jugos en sobre, todas esas cosas tienen preservantes y colorantes que alteran en el fondo esta microbiota intestinal que es tan importante para proteger la barrera intestinal. Una colega suya me enseñó, es la doctora Ana Claudia Villarroel, de revisar la etiqueta y ver si aparece más de cuatro ingredientes, ya es procesado, ya es industrial y eso ya no le hace tan bien a mi organismo. Así que si uno revisara eso también en la despensa, es un ejercicio bueno por un lado, y por otro lado preocupante de la cantidad de alimentos procesados que consumimos diariamente. Exactamente. Doctora, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero en estos segundos que nos quedan? No, la verdad es importante tener en cuenta que estas son reacciones que tienen alguna manera de prevenirse, y todos estos factores de riesgo que mencioné, que son sumamente importantes, como la alimentación de la madre durante el embarazo, como el parto por cesárea, que son el uso de antibióticos, que son factores sumamente importantes, y que en el fondo dan, como les decía, un imprinting para la vida posterior de los pacientes. Es impresionante como finalmente con todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de la ciencia, se van respondiendo varias preguntas, eso nos ayuda, pero también tenemos más desafíos, en el caso de las madres, de estar asesoradas con especialistas en su embarazo, porque eso influye sí o sí en lo que pasará posteriormente con los niños, con sus hijos. Doctora Bejares, muchísimas gracias por esta conversación, a todos ustedes los invitamos a revisar un tema relacionado con las alergias alimentarias en 24horas.cl, también podrán revisar este capítulo y otros tantos que hemos hecho ya del Especialista Responde. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos y a ustedes los invitamos también a seguir en Sintonía de 24horas informándose con todas las noticias. Chau. El Especialista Responde El Especialista Responde